Pero no te me muevas, trombones a que lloreña Voy a dirigir la orquesta, entonando la barriguita También feria de las flores Que la fiesta sigue y siga A la marea no pies hay mujeres, como de las plebadas Que disfruten de los placeres, a ver si la vida se lo está No tengo unos deberes, que disfruten las casas amadas A que descanse la banda, que es un orgullo de tierra Viene el muchacho aleré, y al irbaje de la sierra Y se alice el norteño, para no dar más la fiesta Hubo su gente de confianza, y empezaron la parranda Los gallitos, siempre al tiro, borrosas así encerradas Y el cartel con cancorrido, para toda la plebada Había acomodado el norteño, para empezar a pedir Escorrido de Vicente, no van a repetir Que se te siga tocando, los quiero cerca de mí Que valientes ya consagrados Los gallitos de quien son Hay tozones, solones, que guardan distresión Así serán los gallitos, y de arrancón Agua amarga, fiesta y mujeres, lo nuevo de las cebadas Del disfrute, de placeres, al fin la vida es rastada Con el tiempo, los dedos, la luna es que acampada Hubo su gente de confianza, y empezaron la parranda Los gallitos, siempre al tiro, borrosas así encerradas Y el cartel con cancorrido, para toda la plebada Salve, continuamos Más, más regreso, cartel Marítas de un buen caballo Para la mafia, seriedad Para el palenque, un buen gallo Buen estilo pa' mandar Con una madera tan fina Y allá estuvo parraja De canicos y albañiles De ella y alca sociedad Empresarios y mafiosos Mario Aguirre ya no está O mil linos de juerencia Tu amistad va a saludar La puerta ya no es lo mismo Pero el mar y la san La planta negra creció Mario la supo regar Tanto que nave o se dio Fruto en retimos bajar Ahora continuamos Perú es caldero Le vino a él se traje Bernardo Montes y Juancho Lo vieron la última vez De mano se despidió Y para siempre se fue Sentieron sus raíces Mi sombrario a su amistad Tan grueso que estaba el árbol ¿Quién lo podría imaginar? Pero un cayón con agua Le pan lo va a derribar El cartel está del uso Varios parejas a ver Y por el daste del freno Jamás de volver a ver Con Paureliano y Carrello Mario Aguirre se nos fue Ya tuvieron la cocina Escuchen lo que les digo No tengo cuentas pendientes Pero ya la trae conmigo Es mi vida nació Cuando estaba detenido Yo quise ver respirar Al cachorro de un valiente Y al principio era muy fácil Hoy se tornó diferente A ver a dónde se quedan Esos que son influyentes Pues fabricaron delitos Aguanto porque soy hombre La iglesia es mi apellido La iglesia es mi apellido ¡Ay! Le doy mis cuervenones La regla ya está descuidada ¡Oh, señoras, señores! Ahí va mucho de mi tierra, va gente de alto criterio No le busquen, no le muevan, que si aparece Juan Diego Allá vente la bolita, a ver quién corre primero Grupo Arcel Me retienen porque pueden, no porque deban hacerlo Ahí escuché los rumores que andan rezando los perros Y que hay gente que ni duele Que de morir tiene miedo Ando buscando culpables, esos días han condenado Y en las contas de mi padre, ahí lo piste en los baños Los que agarraron el business, ya se bañaron las manos La ruleta de la suerte, el alzar es preferido Aunque soy pájaro en jaula, con sangre desterido Mi sangre no es para el suero Pero tú estás ya conocido Ahí va mucho de mi tierra, va gente de alto criterio No le busquen, no le muevan, que si aparece Juan Diego Allá vente la bolita, a ver quién corre primero Salve, continuamos Por ahí estuvo ese corredazo Iván Archivando Complecimos con eso bonito corrido Continuamos, avanzamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video